y el teléfono que está en la chuleta Ok, I want to watch telemicro 1-800-266-22278 I want to watch telemicro 1-800-266-22278 Déjame por aquí, quiero ver por aquí ¿Quién me dice aquí en inglés? ¿En inglés? ¿En inglés? ¿Quién lo dice? Una mujer Quiero una mujer Respéteme Respéteme Quiero que sea una mujer que lo diga ¿Cómo usted se llama? Cristal Atención, Cristal va a decir Quiero ver telemicro Llame a ese teléfono que está ahí I want to see telemicro Call 1-800-266-22278 I want to see telemicro ¡Oh! En este momento En este instante Tito Manía El programa que llegó Para quedarse Cuando estoy contigo Crece mi esperanza Has alimentado el amor De mi alma Y sin pensarlo El tiempo Me romó El aliento ¿Qué será de mí Si no te tengo Si no estás conmigo Se me tapa el aire Corazón vacío Y estando en tus brazos Solo a tu lado Pierdo los sentidos No hay nada que confiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Que desde la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Corazón salvaje Pierdo los sentidos Hay tanto que intentar No hay nada que fingir Que enamoré de ti De ti Eres lo que yo más quiero Lo que yo he soñado amar Eres mi rayo de luz A cada mañana Y sin pensarlo El tiempo Me romó El aliento ¿Qué será de mí Si no te tengo Si no estás conmigo Se me tapa el aire Corazón vacío Y estando en tus brazos Solo a tu lado Pierdo los sentidos No hay nada que confiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Que desde la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Si no estás a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que intentar No hay nada que fingir Me enamoré de ti De ti Sube Y sí Y doña Clara Lo sabe I miss you Yeah Tito María La estrella De extremo a extremo Si no estás conmigo Se me tapa el aire Corazón vacío Corazón vacío Y estando en tus brazos Solo a tu lado Pierdo los sentidos No hay nada que confiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quédate en la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Corazón salvaje Pierdo los sentidos Hay tanto que intentar No hay nada que fingir Enamoré de ti Enamoré de ti De ti Sube Yeah Y el que esté gozando La mano arriba La mano arriba La bulla La bulla La bulla La bulla La bulla Michael Miguel Sube De hui Da El número uno La música no se detiene En de extremo a extremo Seguimos románticos A ustedes les gustan los merengues románticos ¿Verdad? Seguimos ahí Entonces este lo van a cantar más Porque este lo conoce usted Usted bebió mucho enamorado Con ese tema Dice así La alegría es extrema En de extremo a extremo Es tarde Me miras Y lo rodilla que amanece Lo ilumina todo Me hablas Y me preguntas al oído Si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas pido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana Te dormirá el amor Y guardaré tus rosas para cuando brille Como dice Como dice todo el mundo cantando Dice El sol Todo el mundo dice el gorillo Dice Y yo te diré Esperando la voz El tiempo de pisa Y ese día que soy amor Apaga la luz La noche está marchándose La noche está marchando Y yo te voy a dejar Y las palomas de tus manos la acarician todo Preguntas, y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas río? ¿A quién puede contarle que te siento lejos? Mañana, se dormirá el amor Y guardaré sus rosas para cuando brille el sol Y yo te diré, temblando la voz El tiempo deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya La noche está marchándose ya La noche está marchándose Oye el fin de la estrella Y tú al que sea dominicano Levante la mano, levante la mano Así, así ¿Y dónde se la huye? El número uno, deseo, deseo República Dominicana, arriba, 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 arriba Y yo te diré Y yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Apaga la luz, la noche está marchándose ya La noche está marchándose ya La noche está marchándose ya Y yo te diré, temblando la luz, la noche está marchándose Aquí está la llena, la llena Súbelo, manevasque A aquel lugar que lo que es una estrella que brrrrilla Ahí manevasque, ahí manevasque Dice Boricua Arrolla, arrolla Desde New York para el mundo Dominicano activo Sigue Mamisoria Uno en dos Y con quien Vito María De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse Vamos a sentirnos que estamos alegres aquí Alegres, alegres Todo el mundo con la mano arriba Y la bandera, la bandera, la bandera, la bandera ¿Qué te dicen? De extremo a extremo De extremo a extremo La música no se detiene Nueva York quiere ver a ti Teleministro Internacional Arrolla La alegría es extrema Es de extremo a extremo Gracias Buenas tardes De extremo a extremo El programa que llegó para Marisana En una presentación histórica Para todos nuestros televidentes Desde New York De extremo a extremo a extremo这个 Gracias.